¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! FLA ha venido promoviendo y facilitando condiciones para la sostenibilidad, pero son las personas y los colectivos los verdaderos actores que con esfuerzo, trabajo y compromiso contribuyen a generar las condiciones de transformación hacia un nuevo paradigma en América Latina. Es así que se crea la Fundación Futuro Latinoamericano para responder a esa necesidad que sentimos de que el latinoamericano debe aprender a manejar los conflictos como una parte de su cultura, como una parte de los procesos sociales donde la gestión de los individuos, líderes, tanto del ámbito nacional o de la comunidad, puedan generar procesos de discusión, de debate, que nos permitan llegar a consensos, que nos permitan llegar a acuerdos que sean permanentes, que sean duraderos y que sobre todo sean participativos. Nosotros hemos sentido de que este proceso de capacitación nos ha permitido llegar mucho más hacia las comunidades, hacia otras nacionalidades, de conocernos más de cerca y resolver cualquier tipo de problemas. Fortalecer liderazgos, facilitar procesos para la concertación de visiones y políticas de desarrollo sostenible. Hemos trabajado con la Fundación Futuro Latinoamericano, especialmente con la iniciativa de gobernanza marina. El 31 de octubre del 2008 conseguimos la declaratoria de la reserva marina, que se vino a convertir en la primera reserva marina del Ecuador continental. Ese acercamiento con FLA logró que se abra la perspectiva de las comunidades y pueda realmente ubicarse en un sitio importante de coordinación interinstitucional con las instituciones tanto de la provincia e incluso ya con instituciones gubernamentales. Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Generar y compartir aprendizajes para la construcción de conocimientos colectivos y el fortalecimiento de capacidades. Durante los últimos 20 años, la Fundación Futuro Latinoamericano ha brindado su apoyo a más de 6 mil beneficiarios en alrededor de 15 países de América Latina y el Caribe y ha capacitado a más de 3 mil personas. Para la FLA es importante construir capacidades y lo hemos hecho en todos los niveles. Y en el fondo, hacia donde apuntamos, es que en algún momento la FLA no sea necesaria para manejar los conflictos de la región. Siempre con mucha participación y siempre en democracia. Podemos decir que la huella que en estos 20 años se está dejando a nivel regional, yo digo regional, Latinoamérica es importante. Cuando uno tiene esas ideas claras de poder continuar avanzando y está de mano de la Fundación, creo que eso va a ser muy importante para que los pueblos cambien. La respuesta de la gente en el Ecuador y a lo largo de América Latina motiva al equipo FLA a continuar trabajando con el mismo compromiso, con la misma intensidad y calidad como lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 20 años. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz.